Vaya a ese tío, ah no, sueldo. Venga, venga, tres, dos. Tres, 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 dos, uno. ¿Qué haces? Tres. Madre mía, güey. Una, dos y tres. Tres. Dame un poco. Ah, no, no, ya no. ¡Merry Christmas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo abierto, Rere! ¡Qué manta más guay! ¡Qué guay! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Aaah! ¡Sí! ¡No! ¡Más, qué nada. ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Bú! 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 Espérate, espérate, ¿esto qué es? ¿Qué será? Madre mía. No, niña Fui a Dexter, hay algo Hay algo No hay nada No hay nada No se está riendo No hay nada Que sí, que sí Ah, vale Ah, digo yo Vale Tapas 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 Emile, no Espere, mamá, no Lo he visto ¿Te lo he visto? Es de casi que no he visto Es de casi que no he visto Es de casi que no he visto ¿Tea fue mola? Sí, yo Hostia No sé ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Esta está bien! Ah, no son pendientes Sí, que no sabía cómo ponernos ¡Gracias! 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 No voy a pagar la factura ¡Gracias! 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 nada esto creo que ya se ve que? no, no lo sabes no lo sabes no lo sabes no lo sabes es otro por eso le he dicho que no se lo de gracias pero de mangas cortas no pero yo quería este no lo has comprado el micro en serio? gracias pero yo tambien que lo estas ganando ya y yo no me di cuenta es que sabia que era esto he puesto mi foto favorita con todos gracias mamá abre es cuadrada ya papá amor si? wow ya se lo pierdo si 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 como soy tambor hermano vamos a ir uno cada uno vale quien quiere? fresa a ti esa cita yo estas son gracias esta bueno cuya amarilla esta bueno cuya amarilla esta buena si esta buena si si así eso 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 loco quejaste eso loco quejaste chulín chulín mierda no lo grabado chulín mierda no lo grabado chulín mierda no lo grabado ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Ay qué guay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias, baby! ¡Con nada! ¡Hola! Ella no quiere que le ponga naranja pero ella me va a comer ¡Ay, mi mamá también! ¡Hola! ¡Ay, pantalones! ¡Mujería! ¡No lo conozco! ¡No da igual, mucho gusto! ¡Madre mía! ¡Felicidades! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mi hermano no grabó la reacción! Pero lloré, ¿vale? No sé... ¡Ay, hoy es 25 de diciembre! ¡Se cumple DEMEGO! ¡Cumple 22 años! ¡Así que si queréis! ¡Si alguien me va a hacer caso! Comentar abajo Que es su cumpleaños y tal ¡Felicidades! Y pues eso... Tengo que seguir editando El blog que ya habré subido ¡Felicidades! Espero que os hayáis pasado súper bien Que lo hayáis pasado con vuestros seres queridos Y que os hayan regalado un montón de cosas A mí, de verdad Aquí me ha gustado todo En plan, todo me ha gustado ¿Cómo no me va a gustar eso? ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!